Puedes tener paz en la tormenta De ir a esperanza cuando no lo puedas seguir Si tú estás respirando a los dos Sonriendo has dicho mi voz Qué alegría yo siento cuando oigo tu nombre Qué sosiego me inunda cuando escucho tu voz Qué emoción me estremece cuando escucho el silencio Tu mensaje que inunda mi silencio interior